Y pues quieran o no, el dinero sí. Yo opino que el dinero sí causa felicidad, pero no en la cuestión personal, sino que el dinero te brinda esas oportunidades para mejorar tu calidad de vida y de ahí ya tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer. Sin embargo, si no tienes esa calidad de vida suficiente para tú ponerte a pensar qué quieres, pues siempre vas a estar atado al querer estar teniendo un confort en pirámide de Maslow, si podemos decirlo, pues para tener tus necesidades básicas. El dinero es un potencializador. Entonces, si tú eres una buena persona, te va a ser una mucho mejor persona. Si tú eres una mala persona, posiblemente lo puedas utilizar para algo que no es muy positivo. O lucrar simplemente. Sí, a mí me gusta mucho la idea de pensar que hablábamos mucho de religión y no me voy a meter mucho ni en política, ni en gobierno, ni en religión, pero sí nos decían, yo me acuerdo mucho cuando yo iba a misa religiosamente todos los domingos en mi infancia y decían, es más probable que un camello pase por el oído de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces yo pienso, a ver, si ya lo pones de verdad en contexto real, ¿no? En esta vida, así como hemos estado en estas últimas etapas de la historia de la humanidad, yo pienso que tener dinero, o sea, realmente tener una riqueza financiera te proporciona poder e influencia. Y el poder y la influencia te pueden ayudar a tener un fideicomiso para niños que no tienen que comer. Se puede crear una contribución. Yo, como ahora como coach de vida, yo te puedo decir que mi bandera, lo más importante que existe para mí es la contribución en cualquier sentido. Entonces, tengo gente de siete países que son mis clientes y que hablamos todo el tiempo y tengo coachings en mi taller o de uno a uno o con mis webinars o con mis seminarios. Y yo digo, si yo estoy dando en este sentido primero emocional y después en el intelectual para poder resolver y ajustar un poquito las cosas que ellos desean lograr y llevar a cabo. Pero si aparte en mi contribución personal yo puedo lograr decir tu objetivo, lo que tú deseas hacer es mi objetivo, entonces ya te estoy ayudando. Pero para poder hacer esa contribución y para poder yo decir de manera masiva lo voy a hacer, necesitamos estar aquí y presentarme al mundo, por ejemplo, Daniel. Entonces, yo necesito esto que cuesta. Sí. Yo necesito esto que cuesta. El tiempo, sobre todo. El tiempo es el recurso más valioso que una persona puede tener. Es invaluable, no tiene precio porque se nos va, es lo único que no podemos recuperar. Pero pues el tiempo viene con la estabilidad económica, o sea, no se puede ligar. Yo creo que todo está en base a lo económico. Y hay un meme que me gusta muchísimo, me encanta leer memes porque me pone en un estado muy cómico. Dice, la persona que no considere que el dinero es importante o que da la felicidad, le paso mi número de cuenta. Sí, la verdad es que sí, siempre hay memes de que el guapo dice, la belleza no importa, el dinero dice, el dinero no es la felicidad. Y repito, es un potencializador. Entonces, yo digo, yo voy a crear, yo que vivo en Estados Unidos, yo veo a las niñas, es un sueño que yo tengo y es de aquí a 15 años. O sea, no es algo que vaya a pasar por el momento, pero lo tengo. Y así como yo te digo siempre, donde yo pongo el ojo. Sí, la chispita, esa intuición, ¿no? Sí, hay muchos niños, muchos niños latinos, de padres latinos que viven en Estados Unidos y que los niños nacieron allá. Entonces, son niños americanos y que están en el medio, así le llamo yo. Están entre la cultura, porque la abuela no habla inglés y entonces a veces, muchas veces vive la abuela con ellos. Pero su escuela, todo es en inglés y su cultura y su educación y todo es en inglés. Sí, es completamente diferente. Están en la mitad y yo quiero crear un proyecto loquisísimo de poder tener a los niños en una edad muy temprana, saliendo de la escuela y poder enseñarles lo mejor de los dos mundos. Sí, como Hannah Montana, ¿no? The best of our world. Entonces, es decir, vamos a celebrar aquí con toda la pasión, el orgullo y el agradecimiento a este extraordinario país que es Estados Unidos, celebrando un 4 de julio. Pero qué tal que vamos a celebrar con todo el amor del mundo y que emerge de tu corazón y no lo puedes negar, un 16 de septiembre también. Sí. Y vamos a celebrar el Día de Muertos, que hasta Disney dedicó y Pixar tres años de la vida para poder hacer una película como Coco. Entonces, vamos a celebrar también nuestro Día de Muertos y también vamos a decir Halloween es una cosa maravillosa y me divierte mucho y como mucho dulce. Y siento que no solamente es el hecho de celebrar, sino de entender el trasfondo de estas... Sí, cultural, pero en este caso, pues de las celebraciones, ¿no? De las... ¿Cómo se puede llamar? Costumbres. Sí, de las costumbres y tradiciones. De las costumbres y tradiciones que tiene pues cada país, ¿no? Cada país tiene sus motivos de celebración. Aunque también podrías cuestionarte por qué se celebran ese tipo de cosas, como ahorita que está muy criticado el 12 de octubre, el descubrimiento de América. Pero obviamente hay cosas que sí tienen un peso importante para una cultura. Para mí es básicamente darles a los niños las bases de pertenencia. O sea, un sentido de pertenencia. Cuando tú estás dividido y no sabes si eres literal, como la película que me da mucha risa, ni de aquí ni de allá, o más bien te sientes muy de aquí, pero tú allá también te llama, entonces no encuentras un sentido de pertenencia profundo. Sí. Y si tienes esas bases, vas a poder lograr entonces muchas cosas. Yo me he encontrado niños en esa edad que son absolutamente mexicanos. O sea, tú los ves y dices, no pueden negar tu latinidad y cuando les hablas en español no te contestan en español. Por ejemplo, es como si les diera pena hablar en español. Y entonces yo les digo, no tienes idea la capacidad, primero que nada, que tienes para poder ser bilingüe en una edad tan temprana. Porque evidentemente todavía no la pueden ver, están muy chicos, muy inmaduros. Es que todavía está el tema de la discriminación, ¿no? Sí. Está muy arraigado todavía. Vamos a hacerte entender, yo quiero en estas clases extracurriculares de tenerlos ahí en este proyecto que yo tengo con muchísima pasión. De decir, te vamos a dar las bases emocionales y las bases intelectuales para decir, tengo lo mejor, insisto, de dos mundos. Entonces tengo los dos idiomas, entonces tengo las dos culturas, entonces hablo un poquito más de inclusión y todavía sé mucho más de idiosincrasia porque sé dónde vengo y qué soy. Y mi familia, etcétera. Entonces mi familia por acá, pero también mi país por acá. Y entiendo, entiendo de partidos políticos mexicanos y también entiendo de azul y rojo en Estados Unidos. Que no son muy diferentes, ¿no? Pero sí. Y eso también te abre puertas, ¿no? A la hora de tú estar consciente de este tipo de cosas y de convivir con tanta gente, de convivir, de experimentar distintos tipos de experiencias, de vivencias. Eso a final de cuentas en el mundo laboral al día de hoy yo creo que te podría abrir puertas y también en el lado social. Sí. Es una herramienta de trabajo muy, muy buena. De hecho, ahorita tengo familia en Seattle y ellos me dicen que están contratando a mucho mexicano y a mucho chino. Sí. Y yo de que, ah, ya quiero terminar mi carrera a ver si algo sale por ahí. Me encantaría, la verdad, estar en Seattle. Otra de las cosas que quería comentar ahorita que mencionabas lo del propósito de vida, en pocas palabras. No sé si tocó ver la película de Soul, de Disney. Sí, por supuesto. Se me hace que es un peliculón, la verdad. Es que plasma. Bueno, para empezar está muy curioso porque supieron materializar cosas que no se pueden materializar así tan sencillamente, ¿no? Como el todo, como el nada, como el alma, el propósito de vida. O sea, como un gafetito aquí, ¿no? De la experiencia. Que uno de los comentarios que más me gusta hacer aquí en el programa es que una persona se nutre de todo lo que hace. O sea, ahorita que me comentabas que la persona igual evoluciona, igual evolucionan sus gustos, sus preferencias en el sentido de que él prioriza otras cosas. Una de las esencias de la vida, creo yo, es probar de todo porque al final de cuentas cada cosa que te deja, cualquier cosa que tú pruebes, te va a nutrir y te va a servir más adelante, aunque sea de manera inconsciente, si se le puede ver así, para lo que te quieras dedicar. No sé ahorita, por ejemplo, yo, qué es lo que haya experimentado, que me haya brindado herramientas a la hora de hacer ese podcast, pero estoy seguro de que cosas que considerara yo banales a la hora de verlas en papel me influyeron de alguna manera para estar aquí en este lugar y poder estar platicando con este tipo de personas tan importantes en la vida. Gracias. Gracias.